¡Suscríbete! Vamos a continuar con Impostor Factory, es el segundo capítulo, sinceramente el primero me encantó, me flipó mucho porque, a ver, yo sabía, siendo de cangao, sabía que no iba a defraudar, llevamos poquito, tampoco podemos dar una opinión extensa, pero sabía que me iba a gustar, pero es que me flipó porque no me esperaba el tema de los asesinatos, el bucle este que parece que hay, y la verdad es que me pareció muy 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 guay. Bueno, a ver, creo que cada capítulo tendrán voces diferentes, ¿vale? Porque tardo, hace una semana que grabé el primer vídeo y no me acuerdo, pero bueno, que espérate porque lo estoy escuchando como muy bajo, no sé si es que no hay sonido ahora, bueno, ha ido a la habitación de la fiesta. Vale, pues vamos para acá. Claro, me imagino que esto es que la chica entró por aquí, la puerta está cerrada, ¿vale? Entonces por aquí arriba, estábamos siguiendo a la chica o algo, sí. Vale, ¿realmente lo he hecho? ¿He reiniciado el tiempo? A ver, ¿estarán listos pronto? Un poquito de paciencia, por favor. Creo que me voy a acercar el micro, porque lo que me di cuenta al editar el primer capítulo, que cuando pongo las voces, sobre todo, más pausadas, como la de la criada y tal, es como que se oye muy bajito. O sea, ya no se puede acercar más, me tengo que acercar yo. Vale, vamos a hablar con las pijas. La autora, yo es un genio, solo espérate un poquito, o sea, ¿vale? Me alegro mucho de que por fin mi hermano quiera gastar dinero, ¿vale? Casualmente la semana pasada le eché un vistazo a mi adorable calzador con ilustraciones de esmeralda y dijo, hermana, no me he partido la espalda sol y sombra gestionando la fortuna de nuestra madre para acabar gastándola toda, o sea... Me siento súper rara poniendo voz de pija, de verdad. ¿Quién es? Ah, ¿es esta? Me atrevería a decir que vuestros fondos son más útiles para la humanidad aquí que en vuestra casa. A ver. Me dijeron que a este convite acudirían personalidades muy acaudaladas, pero echando un vistazo entre Irina y yo seguramente somos el 90% del total neto de esta sala. Vale. Dicen lo mismo, dicen lo mismo, ¿eh? Que la otra vez, porque me acuerdo que dijo eso, que dije, ¡buah! Y flipado, tío, que pijos, o sea, es que son pijos, pero pijos repelentes, ¿sabes? Pero Linry, mi equipo ha revolucionado la industria. A ese le puse voz de nerd, pero ya no me acuerdo. ¿Perdón? ¿De qué industria estamos hablando exactamente? Ah, claro, perdón. Mi mente a veces va más rápido que mis palabras. Es la eterna maldición de los genios, siempre tener que limitar nuestra velocidad. Vale, vamos a hablar con ella, vamos a hablar con ella, a ver si podemos. Oiga, Linry. Oh, ¿es esto otra vez? ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, tengo una pregunta. ¿No le parece raro que tengan tantos chefs aquí? ¿Tantos chefs? No entiendo, no sé ni cuántos tienen. Tal y como estaba diciendo Linry, y creo que va a encontrar esta información muy intrigante... Ah, sí, claro, ¿de qué estábamos hablando? Hablábamos de que, debido a que la mayoría del pelo de gato se tira al contenedor de basura... Realmente no se acuerda, o eso, o está fingiendo. ¿Podría ser? Mira, el camarero me está siguiendo todo el rato. ¿Quiere un rollito de atún? Deme dos rollitos de atún, por favor. Le veo que me sigue con la bandeja y eso es porque quiere que coja comida. Quiere llenarnos. No, gracias. Queen, sí, por favor. Es que no parad de seguirnos, os dais cuenta, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora disimula, ahora disimula. Vamos a hablar con Astrobot. No, el tocadiscos no. Ah, Arrozbot. ¿Por qué he dicho Astrobot? Eso es un juego de la Play, ¿verdad? La Play 5. Creo que sí. El arroz de los rollitos lo hace Arrozbot. Lo sé, lo sé, está de muerte. Así que lo has probado. Di que sí, di que sí. Vale, vamos a salir de aquí. La puerta... Vale, esa estaba cerrada. Vamos por la de arriba. Vamos a subir otra vez para ver a los cadáveres de los señores de la casa. Para que vuelvan a pensar que hemos matado nosotros. O sea, que los hemos matado nosotros. Vale, seguro que puedo entender qué pasa. Solo tengo que pensar. Solo... ¡Ay, no, por favor! No puede ser, tío. Y ahora ha venido hasta la policía. No puede ser. Es que... Está maldito nuestro Quincy, pobrecito. Vale, igual no puedo entender qué pasa. ¿Dónde está Linry? Voy a preguntarle directamente. Señor policía, si saben algo, díganselo a mi compañero. Y aléjense de los cuerpos. La ayuda está en camino. Dice eso, pero nadie nos está impidiendo acercarnos. No me lleve la contraria a un policía, Quincy. No lo entiendo. ¿Por qué motivarían esto? Quiero decir... Vale, es verdad que tenían fobia a los gérmenes. Pero esto es pasarse. No, no me lo puedo creer. Doctor Ayu, doctor Hayens. ¿Quién ha podido hacer esto? Haynes, Haynes. ¿Qué le va a pasar? ¿Me va a pasar? Y lo que es más importante. ¿Qué va a pasar con mi ajo? Vale, van a tener que bajar un poco el ritmo. Sobre todo usted. Y cuando entré por la puerta, pasó. La tela de mi pantalón se quedó enganchada con el pomo y su delicadísimo forro se rompió. Oh, y luego vi los cuerpos. Terrible. O sea, este está pensando... Este es el pijo repelente también, ¿no? Pues está pensando solamente... O sea... A ver, han muerto dos personas, ¿vale? Y está pensando en que se le quedó enganchado el forro del pantalón con la puerta. Y se le rompió. Muy bien. ¿Notó algo raro cuando vio los cuerpos? Sí, sin duda. Estaban muertos. Vale. Un crack, un crack. Un genio. A ver, ¿qué le pasa a este? Oh, cálmese, hombre. ¿Qué tipo de chef no ha tenido que pasar por algún asesino a todos? O sea... Vale. No, al baño no, ¿no? Porque el baño es como nuestro portal. Vamos a ir a la cocina. ¿Dónde está Linri? ¿Aquí o arriba? No, aquí no está. El ajo. Vamos a... Yo creo que estará arriba, ¿eh? No, vale. No, no. Para abajo. Pensaba... ¿Dónde está Quincy? Claro, por aquí no podemos pasar el vela. Vamos por la escalierita. ¿No podemos ir? Sí, sí. Uy, el gatete. Ey, ¿qué haces aquí? ¿Todo este tiempo has podido ir de un sitio a otro por tu cuenta? A ver si nos ha matado el gato. No, no creo. Bueno, un momento. Puede que... ¡El gato! Sí. Quincy. Es súper surrealista, tío. Es súper surrealista. El gato asesino. No, no puede ser. Eso es una tontería, pero muy grande. Sí, Quincy. Pero se ha ido. Ey, ¿a dónde ha ido? Ay, que lo estoy dando mal. Para allá. Eh, para allá. La puerta está cerrada. Uh, esto es nuevo. A ver si me deja ir por esta. Está abierta. Oh, Dios mío. Es cierto. Está Linry con el gato, ¿eh? Sospechoso. ¿Por qué ese gato es tan largo? Disculpe. Espere. No, eso no es lo que venía a preguntar. ¿Sabe qué? Voy a decirlo directamente y punto. Hay dos copias de usted. Así es, lo vi. Usted ha estado en dos sitios a la vez. Además, creo que el lavabo que hay abajo reinicia el maldito tiempo. No voy a decir que es como el día de la marmota, pero definitivamente está pasando algo muy raro. Es usted consciente de que parece que está loco, ¿no? Oh, créame, lo sé. Quiero decir, ¿estoy loco? Puede. Pero, ¿esto da a la situación una locura? Definitivamente. No sé qué espera que diga. Solo respóndeme esto. ¿Tiene alguna idea de qué estoy hablando? Ni la más remota. Ajá, está mintiendo. ¿Por qué piensa eso? Bueno, veamos. Hay cuerpos abajo, está sola y un desconocido se acerca a contarle una locura. Si no tiene nada que ver con esto, entonces, ¿por qué no ha salido corriendo? ¿Y a dónde escaparía? No sé, ¿a algún sitio lejos de mí? Mire, para serles sinceras, sí que está poniéndome de los nervios. Pero es de una forma más rara que... Bueno, no sé, pero no creo que usted sea el asesino ni nada. ¿Cómo sabe eso? No me conoce. Y dadas las circunstancias, incluso yo pensaría que soy el asesino. Quincy... No sé, es un presentimiento. ¿Hay algún usted? Simplemente siento que no puede ser el asesino. Vale, entiendo que eso se supone que es bueno, pero ¿por qué lo siento un poco humillante? Bueno, ¿y por qué no está escapando usted? ¿De qué? ¿De mí? ¿Por qué esto... por qué tendría que escapar de usted? Quiero decir, una misteriosa desconocida que se duplica en un bucle de asesinatos que se reinician... Si lo que dice es verdad, entonces suena que la sospechosa aquí sería yo. Uh, no se lo discuto. ¿Pero supongo que hay algún usted también? Quiero decir, todo esto es tan loco que siento que aún estoy en la fase de negación, pero... ¿Hay algo que usted me hace pensar que no puede ser el asesino tampoco? Lléveme a él... ¿Qué? Al lavabo de abajo. Ha dicho que reinicie el tiempo, ¿no? ¿Me cree? No, no sea ridículo. Pero dadas las circunstancias, me gustaría ver qué es lo que está haciendo comportarse así. Bueno, supongo que no puedo aspirar a más. Venga, le mostraré. ¿Podemos hablar con el gato? ¿Conoce a este gato? Nos hemos conocido hace cinco minutos, no sé si eso cuenta. Supongo. ¿Cree que puede ser el culpable? Bueno, hay otra cosa por aquí que me da más mala espina, así que no creo. ¿El qué? El árbol. Oh, ya lo pillo, el arenque. Vale. ¿Por aquí se podía ir? No, la puerta estaba cerrada. Vale. La otra vez también estaba cerrada, creo, ¿eh? Y claro, aquí no hemos podido ir nunca, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Pues nada, a las escaleras. Y a bajar. Bueno, mientras están todos ahí observando el asesinato, nosotros todos... Vamos al baño que está cerrado, vaya. ¿Hay alguien ahí? Y Dina era la otra pija, ¿no? ¡Márchese! Este es mi escondite. Uh, esto puede convertirse en un problema. Déjame intentarlo. Ey, ¿está usted bien? ¡Márchese! No voy a permitir que entre nadie hasta que no lleguen mis guardaespaldas. O sea, ¿vale? Vale, pues me voy. Pero... ¿Puede golpear la puerta cada cinco minutos de todas formas? ¿Qué? ¿Por qué? Para saber que sigue viva, obviamente. Quiero decir, está sola ahí dentro. Si le pasa algo, nadie se enteraría. Y quién sabe si se podría entrar por otros sitios. Las personas que están solas son los blancos más fáciles, después de todo. De hecho, el otro día estaba escuchando un podcast sobre asesinatos y decían que... Adelante. ¿Por qué escucha podcast de asesinatos? Es complicado de explicar. A ver, la entiendo, ¿eh? A mí me gusta ver... A mí me gusta ver documentales de asesinatos. No los niego, ¿eh? Me he visto yo creo que casi todos los de Netflix me flipan. Y no soy una asesina. De momento. Pero es que está muy guay, ¿eh? Me gusta el misterio ese. ¿Es este el lavabo del que hablaba? Sí. Bien, adelante. Creo que quiere que volvamos atrás. Ostras, a lo mejor si volvamos atrás con ella aquí, vuelve atrás con nosotros. Adelante, yo seré la testigo. Bueno, pues nada, vamos allá. ¿Va a hacerlo? Lo voy a hacer. Uh, en realidad... Espere. ¿Qué? ¿No puede lavarse las manos si hay alguien mirando? No, es solo... ¿Le importaría que lo hiciésemos juntos? ¿Por qué? Quiero decir, puede que así haya más probabilidades de que ambos viajemos en el tiempo. No sé cómo funcionan exactamente los viajes en el tiempo con lavabos, pero... Estoy cansado de ser el único loco cada vez que salgo del baño. Espero que esto no sea ninguna estratagema para intentar cosas raras conmigo. No se emocione, hay cadáveres ahí fuera y no estoy de humor. A mí me da que estos dos acaban juntos al final. ¿Vale? Vamos. Espere. ¿Qué? Solo por si no funciona. ¿Puede contarme un secreto para que sea más fácil convencerla de que ya nos conocemos? Cada vez suena más sospechoso. Lo sé. La banda. ¿Eh? Solo la banda. Vale. Espere. ¿Qué? ¿No ha dicho que me ha conocido en esas supuestas otras líneas temporales? Sí, ¿no decía que no se lo creía? No me lo creo, pero... Déjenlo, mire. Tengo curiosidad por una cosa. ¿Qué le dije? Bueno, no hablamos mucho, pero... Oh, recuerdo que dijo que había una cosa que quería preguntarme y mostrarme. Eso fue la primera vez que la vi, creo. ¿Alguna idea? Ni la más remota. Bueno, acabemos con esto. Vale. Viajarán en el tiempo los dos. Espere. ¿Qué? Nada, se me ha olvidado lo que iba a decir. Vale, hagámoslo. No pasa nada. A lo mejor solo es de uno en uno, ¿eh? Es que viajar dos personas en el tiempo... ¿Se supone que debería pasar algo? No sé. ¿Puede que ya haya pasado? Las últimas veces abrí el grifo y me lavé las manos así. Y luego cerré los ojos de esta forma. Luego abrí los ojos y salí del baño. Ah, y ahora está el solo. Vale, ha viajado el solo en el tiempo. ¿Lin? ¿Linri? No, no, no. Ella no ha viajado. Ha viajado él. Tengo que cogerme una botellita de agua y ponérmela cuando esté grabando este juego. Porque el tema de poner las voces como que fuerzo la garganta, ¿sabéis? Me pica. Para ir bebiendo y eso. Se ha reiniciado otra vez. Vale. Supongo que soy el único que puede usar el lavabo después de todo. Por lo menos es más fácil hablar con Linri ahora. Aún estaré en la habitación de la fiesta. Vale, pues vamos. No hay nadie. ¿What? Esto es raro, ¿eh? ¿Hola? ¿Esa luz? ¿Cómo brilla? ¿De dónde viene? ¿Había algún tipo de lámpara por ahí? No hay nadie, ¿no? ¿Nadie de nadie? No. Vale. ¿Por aquí estará cerrado? No, ahora ya no. Vamos a la cocina primero. Y luego subimos a la otra habitación. No hay nadie. Pero es que no está ni el mayordomo, ni la criada. Ni los cocine. Uy. ¿Ellos también? ¿Ellos también? Esto es muy raro, ¿eh? Parece que estemos solos en la casa ahora mismo, ¿eh? Esto es sospechoso, ¿eh? Tío, vamos a ir por aquí a ver si conseguimos entrar en esta habitación. Tengo intriga. Pues no. Vamos a dejar la otra para el final porque yo creo que van a estar ahí. Efectivamente. Es que si no están aquí ya, solo nos queda volver al baño. A ver. Aquí, aquí, sí. Eh. Hola. What the fuck? ¿Qué es esto? Eh. Creo que le está dando un ataque de ansiedad, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, no entiendo. ¿Qué es esto? Respira, respira. Quincy. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete hombres muertos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete mujeres muertas. Han muerto siete veces. ¿No puedo examinar ninguno? No puedo examinar ninguno. Pero vamos por aquí para abajo a ver. No, espérate. Que salen más cadáveres. Pues hay como nueve de él. Ah, no, porque aquí hay más de ella. Wow. ¿Qué es esta sensación? Me está molando mucho el juego, ¿eh? Me está molando mucho el juego. What? Eh. ¿Por qué se mueve tan rápido? Es decir, ¿qué está poseído, tío? ¿Qué tengo que hacer? No, sí. Dale, dale. No puedo interactuar con ellos. ¿Y si intento salir de aquí? ¿Eso ha sido la puerta? ¿Qué está pasando? Es todo muy raro. Esto seguirá cerrado, ¿verdad? A ver, esto huele a que alguien quería... No, vamos a seguir. Vamos a bajar. Yo creo que van a estar por abajo también. Esto huele a que alguien quería quedarse la herencia, pero... Joder, matarlos tantas veces. Esto es una locura, ¿eh? Esto es una locura. Bueno, aquí por lo menos... Aquí por lo menos... Es una zona libre de cadáveres, ¿vale? Vamos a esta. Y si no, yo creo que tendremos que volver al baño. Y reiniciar esto. O sea, es que... A lo mejor... Ah, por aquí no puedo pasar, ¿vale? A lo mejor por... A lo mejor por... No sé, por haber intentado viajar en el tiempo con Linri en vez del solo... ¿Ha pasado esto? No sé. ¿Qué le pasa? Se está duplicando. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Que cada vez que le doy al ratón para moverme se duplica. No, o sea, se triplica, se cuadruplica, se... Que hay un millón de Quincy's ahora mismo. No caen más Quincy's. Por favor, uno de ellos que use el baño de oro, por favor. El retrete de oro. En mi ilusión. ¿Pero qué? Todos... ¡Hola, Linri! Eh... Con solo uno era suficiente. Eh, 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 ella tiene poder. Ella estaba detrás de todo esto, ¿ves? Es que estaba claro, estaba claro. Quincy no iba mal encaminado. Lo que pasa que fingía muy bien. ¿Qué, qué crayones? ¡No te vayas! ¡Ey, espere! ¡Curre, curre! ¡Síguela! Buah, está... Me está gustando mucho esto, ¿eh? Es una locura. Vamos a hablar con ella. Disculpe. ¿Linri? ¿Qué, qué está pasando? Lo siento. Esto iba a ser sobre ti, pero entonces pasó esto. He ejecutado más interacciones... Sí, he ejecutado más interacciones, pero no puedo pararlo. Sigue pasando y no debería. Espere, no puede irse así. Por favor, dígame qué está pasando. Precisamente eso es lo que estoy intentando averiguar. Parece que no te reiniciaste como el resto. Por algún motivo. Supongo que esa es otra cosa que tengo que arreglar. ¿Reiniciarme? Pero eso es bueno. Puede que puedas enseñarme lo que has visto. ¿Lo que he visto? Bueno, la cosa empezó cuando fui al lavabo antes y entonces... Has visto cosas muy raras. Puede ser más útil. ¿Qué crayones ha sido eso? ¿Es un robot? Curiosa casualidad, de todos modos. Es verdad que eso hizo que el lavabo pareciese una máquina del tiempo. Pero que mis reinicios estuviesen tan perfectamente sincronizados con el lavabo, improbable. ¿Está hablándome a mí siquiera? Un momento. ¿Soy un robot? Perdona, como decía, estoy un poco preocupada ahora mismo. Pero básicamente... Yo he creado este mundo y también te he creado a ti. ¿Qué? Ahora tengo más dudas. Ahora tengo muchas más dudas. ¿Qué? No existo, no soy real. Soy una creación. Soy un robot. Estar aquí, ¿no? No. ¿Aquí, a lo mejor? No, aquí. Y la habitación que no habíamos podido ver. No quería enseñarte esto en esta iteración, pero... Como necesito que estés por aquí como referencia, podrías ir y echar un vistazo. Espere, retroceda un momento. ¿A qué se refiere con que usted creo... Quiero decir, ¿qué es este sitio? Creo que encontrará las respuestas aquí dentro. Agua, entra, entra. No digas nada, Quincy, solo entra. Siento que tengas que mantener estos recuerdos tan raros, pero los voy a necesitar luego como referencia. Solo intenta no preocuparte por ellos. ¿No preocuparme por ellos? Sí, no te preocupes por ellos. Adelante, luego te alcanzo. Pero... Pero, 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 mueve el culo. Toma patada. Ay, le he cerrado la puerta, ¿eh? Qué desastre. Creo que dejaré a esta... Creo que dejaré a esta seguir su curso. Supongo que la primera vez nunca va perfecta, pero que pase siempre... Siempre cuando... Un momento. ¡Ey! Dijo que ahora me alcanzaría. Te ha engañado, amigo. Te ha engañado. Vale, entonces, Quincy, nuestro personaje, es una creación de Linri. ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué ha creado este mundo? ¿Por qué ha creado a estos personajes? ¿Por qué nos ha creado a nosotros? ¿Por qué todo el rato salen asesinados los señores de la casa? Son tantas preguntas sin respuesta. Dale, dale. Acto 2. Vale, hemos terminado el primer acto. ¡Oh! Qué bonito. Estamos en el cielo. Hemos muerto. La lavanda. Tengo pinta de que esto va a ser un momento bonito, ¿eh? ¿Dónde estoy? Es raro dejarlo todo atrás de esta forma. Pero, ¿por qué me mando aquí? Datos. Es súper bonito, ¿eh? De hecho, estoy pensando en dejar ahora mismo el vídeo aquí. Porque así lo dejaríamos más o menos al principio... Uy, espera, ¿qué está aquí? Al principio del comienzo del acto 2. ¿Hola? ¡Uh! ¡Oye! ¿Qué es esto? Tenemos que coger tres. ¿Qué ha sido eso? Es como los recuerdos, ¿os acordáis? Del memento y todo eso en... En todo el mundo y tal. Vamos a coger los tres. ¿Son personas? Y ya lo dejamos. Venga, venga, chicos. No os separéis mucho, ¿vale? Peter, dejan pasar ahí, sí, de una vez. Y Linri. ¡Oye, Linri! Os dije que no os alejaseis del grupo. Especialmente tú. Vale, otro recuerdo. ¿Linri? ¿Esto es el pasado? Pero, ¿cómo? Es cuando... Tiene pinta de que es cuando... Cuando era una niña. El viaje de... El viaje del colegio, ¿no? Con los demás alumnos. Mira, Linri. Tengo instrucciones específicas de tus padres de que... Oye, deja de correr. Tenía una pinta de ser traviesa que flipas. Vale, si vuelves a hacer eso... Ey, ¿qué ha pasado? Vale, un segundo, un segundo, ¿eh? Vale. Se había puesto la pantalla en negro por un momento. Es que lo he visto también en la grabación. Vale. Oye, y te recuerdo que el médico dijo que podías venir con ciertas condiciones. Uy, enfermedad. Tenemos los tres recuerdos, ¿eh? ¿El médico? También le ha llamado la atención a él. Linri, si no tienes cuidado... ¡Linri! Se ha caído. Se ha desmayado. ¿Eso quiere decir que este sitio está basado en ella? Solo podemos seguir adelante, yo creo, ¿eh? Vale, y salir de aquí. Pues mirad. Si me deja guardar. Perfecto. Vamos a... Archivo 2, por si acaso. Aquí. Vale. Ahí, ya está, ya está, ya está. Vale. Pues vamos a dejarlo aquí. Se queda... Llevamos una media horita. Los capítulos de este juego no van a ser mucho más largos porque es un juego corto. No sé si durará dos horas, tres horas o así. Son juegos muy cortitos. Entonces me parece una duración razonable. Y además se queda muy interesante porque hemos descubierto muchísimas cosas en este capítulo. Sobre todo de Linri. Y ahora estamos viajando en sus recuerdos y hemos descubierto que está enferma. Pero no sabemos el alcance, la gravedad, la magnitud. Así que supongo que lo iremos descubriendo. Iremos sabiendo más sobre Linri. Sobre el mundo que ha creado. Sobre nosotros. No sabemos aún si somos un robot o qué. Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también. Nos vemos en el siguiente. Visite y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.